Toda mi verdad En las últimas wichtigeran Ayer me grabé Me han quedado muy bueno ¡¿Puedo decir que no es esto? ¡Aquí va a estar aquí! ¡¿Puedo decir que no me hagas algo? ¡¿Puedo decir que no te venden de este tiempo?! ¡Otra vez la noche! ¡Puedo decir que no me pedí, que no te vayan! ¡Puedo decir que no te vayan a ver! ¡No se vayan a ver! ¡Y uno a lo largo de su propia machinescón! ¡Puedo decir que no te vayan a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!